Es tiempo de nuestro primer resumen de este viernes 9 de septiembre de 2016. Tras de la presentación del paquete económico 2017, el dólar al menudeo se cotizó esta mañana en el inicio de las operaciones bancarias en 19 pesos con 20 centavos a la venta, un incremento de 23 centavos respecto del cierre de ayer. En estos momentos el billete verde se compra en 18 pesos con 40 centavos y se vende en 19 pesos con 15 centavos. Por su parte el euro se adquiere en 20 pesos con 87 centavos y se ofrece en 21 con 44. También la bolsa mexicana de valores pierde 1.74%, mientras tanto en Estados Unidos el Dow Jones resta 1.46% y el Nasdaq baja 1.85%. Como estaba previsto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, entregó el paquete económico 2017 en la Cámara de Diputados. Se contempla un gasto neto total de 4.8 billones de pesos. Esto es 1.7% menos que el presupuesto de este año de 2016. El recorte al gasto programable es de 1.2% del PIB, equivalente a 239 mil 700 millones de pesos que afectará a las partidas destinadas a Pemex, la CEP, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, Turismo, Ciencia y Tecnología. En cambio, aumentarán los recursos públicos destinados al pago de la deuda, cuyo servicio se ha encarecido por la depreciación del peso y el alza de las tasas de interés. El déficit se contempla en 2.9% para acercarse a la meta de 2.5% al final del sexenio y un superávit primario de 0.4%. En los criterios generales se prevé un crecimiento de entre 2 y 3%, menores al 2.6% y 3.6% calculados en abril pasado, un tipo de cambio de 18.2 pesos por dólar, una inflación de 3%, una plataforma de producción petrolera de 1.9 millones de barriles diarios y un precio promedio de la mezcla de 42 dólares por barril. El paquete propone asimismo iniciar la liberación del precio de los combustibles de manera gradual y por regiones, de acuerdo con un calendario que determinará la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia. El IEPS a las gasolinas se mantiene en los mismos niveles de este año. La iniciativa de Ley de Ingresos 2017 deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados antes del 20 de octubre y por la de los senadores antes del 31 de ese mismo mes, mientras que el presupuesto de egresos deberá ser aprobado por los diputados, solamente por los diputados, antes del 15 de noviembre de este año. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, consideró preocupante que el presupuesto económico para 2017 tenga recortes a rubros vitales como la salud, la educación y el gasto social. Dijo que el paquete económico presentado ante el Congreso de la Unión simula una disminución al gasto del gobierno, pero en realidad no tiene una estrategia para afrontar la grave crisis económica que atraviesa el país. El diputado Armando Rivera Castillejos, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló que no son realistas las variables macroeconómicas que se propone el paquete económico 2017. El panista dijo que el superávit primario es muy pequeño, por lo que el tipo de cambio seguirá depreciándose. Respecto a los recortes que habrá en educación, el titular de la CEPA, Aurelio Nuño, aseguró que la Secretaría hará un gran esfuerzo para que el ajuste que se realice al presupuesto federal del próximo año no afecte las prioridades de la reforma educativa. Nuño Mayer reiteró que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es solo a través de las mesas con los gobiernos estatales o en los foros sobre el modelo educativo. La CEPA informó que las autoridades educativas de Oaxaca iniciaron la entrega de notificaciones de despido a 1,239 maestros, 1,239 maestros que faltaron más de tres días a clases y a partir de hoy se notificará a otros 570 docentes de Chiapas, 80 de Michoacán y 17 de Guerrero. En Oaxaca, estudiantes normalistas bloquean el crucero del estadio de béisbol, que es uno de los más importantes de la ciudad. Los jóvenes con el rostro cubierto retuvieron cinco camiones de transporte público y dos autobuses de la empresa ADO, los cuales emplean para cerrar las calles. En un audio difundido ayer, el presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera, se escucha que da órdenes a un mando de la policía de la zona de Chapala para que relaje a sus uniformados que participan en un operativo. La Comisión Nacional de Seguridad comprobó la autenticidad de este audio y dijo que el elemento policíaco ya fue relevado de su cargo. A ver, vamos a escuchar este audio. ¿DELTA UNO? Ey, ¿quién habla? Vida bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre. Tienes todas tus bolas de perros. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta tus putas perras te van a matar si no te relajas, güey. Bueno, pues, primero el lenguaje, ¿no? Y una disculpa por eso, pero bueno, así es como viene el audio. Y segundo, pues, qué terror que haya grupos que dan órdenes a la policía de esta manera, ¿no? Digo, no sabemos la respuesta, porque bueno, esto de que el policía fue relevado de su cargo, pues no. No, o sea, no sabemos la respuesta primero, pero segundo, pues no, si atendió las órdenes. Si viene la respuesta, ¿verdad? A ver, vamos a escucharlo. Muy bien. Ya está, señor, ahorita los bajos. No, güey. No, 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 no cuelgues, hijo de la verga. No, bueno, bueno. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Sí, señor, ya, ya los relajamos. Pues no, no, ¿cómo que lo relevaron de su cargo, no? Digo, no soy abogado, pero yo pensaría que este hombre tendría que ser sujeto a algún tipo de investigación y no nada más relevado de su cargo, pero bueno. Pedro Enrique Ojeda Valenzuela, apodado del Chihuas, presunto lugarteniente de Joaquín el Chapo Guzmán, fue hallado sin vida en su celda del ceferezo número 5 de Veracruz. Inició en Guerrero el despliegue policial y militar de los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Cihuatanejo, Chilapa y Coyuca de Benítez para reducir los índices delictivos. La nueva estrategia de seguridad cumplirá con lo ordenado por el presidente Enrique Peña Nieto, el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el Estado de Derecho, la promoción de la denuncia y la participación ciudadana. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif, aseguró que ya investigan si Cuauhtémoc Blanco cobró 7 millones de pesos para postularse como candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata. Dijo que en caso de que se compruebe el pago, el INE multará al Partido Socialdemócrata de Morelos por haberlo postulado de esta manera. Escuchemos a Benito Nacif. Y en este caso el partido que postuló a Cuauhtémoc Blanco para la presidencia municipal de Cuernavaca es un partido local y nos corresponde, estamos en el proceso de revisión de sus ingresos y gastos del 2015. Entonces, en el marco de esa revisión, hemos hecho requerimientos de información al partido político. De ahí se pueden desprender, en caso de confirmarse, Jorge, diversas violaciones a la legislación electoral. Eso implicaría una sanción al partido político, sí, porque sus recursos no los puede emplear de esa manera. La Comisión Nacional Anticorrupción del PAN investiga al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y a la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes. Mi compañero Héctor Figueroa nos tiene más información. La Comisión Anticorrupción del PAN dio entrada a sus dos primeros casos de investigación, el presunto desvío de recursos del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y por otra parte, una acusación de fraude en contra de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes. Ambos casos serán investigados de oficio y no por denuncia expresa hecha por militantes panistas, una vez que el INE aprobó el reglamento de la Comisión Interna del Partido Acción Nacional. De esta forma, la Comisión Anticorrupción abrió investigaciones sobre la actuación de Guillermo Padrés y Margarita Arellanes y deberá turnar dichas indagatorias cuando estén concluidas a las comisiones de orden y justicia del Consejo Nacional del PAN para que en su caso se sancione o bien se expulse del PAN a ambos militantes. Escuchemos a Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN. La Comisión Anticorrupción no va a sancionar porque ese es parte del enfoque sistémico. ¿A quién le toca sancionar? Le toca sancionar a la Comisión Disciplinaria de Orden, que es la que impone las sanciones a los militantes del partido, que pueden ser de este tipo, pueden ser desde suspensión de militancia temporal, puede ser de expulsión. En entrevista, el presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, informó que la indagatoria sobre la presunta malversación de recursos de ambos panistas estará sujeta a un proceso riguroso y no será una cacería de brujas. Desde 2015, el gobierno federal abrió una investigación contra el entonces gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y su hermano Miguel por recibir presuntamente 3.3 millones de dólares de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno de Sonora. Por su parte, la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quien también es militante del PAN, es investigada por un presunto fraude de 7 millones de pesos. Les informó Héctor Figueroa. Revelan derroche de recursos de la alcaldesa de Atizapán, Estado de México. Ana María Valderas autorizó 900 mil pesos para remodelar sus oficinas. ¿Por qué hacen eso los políticos? De verdad. Esto pese a la falta de líquides en el ayuntamiento. El reporte lo tiene Ángeles Velasco. Escuchemos. Mientras que las calles de Atizapán están llenas de baches y se han tenido que arrendar patrullas, la presidenta municipal de Atizapán, Ana María Valderas, autorizó un recurso para la remodelación de su oficina en la presidencia municipal. Ello con el argumento que en el primer día que inició labores, detectó que su oficina representaba un riesgo y era urgente su remodelación. Sin embargo, esta situación ha causado el enojo de los vecinos que aseguran que existen muchas deficiencias en servicios para utilizar los recursos en una oficina. Escuchemos parte de lo que comentó Julieta Camacho Granados, secretaria de Fomento del PRD. Entonces, con 900 mil pesos nosotros creemos que pudieran taparse cientos de baches que existen actualmente en las calles de nuestro municipio y que sí representan un foco de gravedad para los automovilistas e incluso para los peatones que vamos circulando. Regidores del ayuntamiento confirmaron que dicho recurso se aplicó, mientras que hay zonas que están llenas de basura o presentan inundaciones. Incluso la misma presidencia municipal o la colonia Arboledas, en donde hace unos días hubo una inundación de hasta un metro de altura. Vecinos de autoridades han señalado que han solicitado información sobre el manejo de los recursos, pero no han tenido respuesta. Mientras continúan las inundaciones y los problemas de inseguridad. Para Grupo Imagen Multimedia, María de Los Ángeles Velasco. Esta mañana un tráiler que transportaba aceite de oliva se volcó sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, que entronca con la Calzada Vallejo y la Autopista México-Querétaro a la altura de Jardines del Recuerdo. Esto colapsó el tránsito vehicular sobre la Reyes Heroles en ambos sentidos, desde el periférico hasta Tenayuca. Luego de varias horas, la circulación fue reabierta. En Periférico Oriente, 14 personas resultaron lesionadas luego de que una combi de transporte público chocó contra una valla de contención. Esto fue en Periférico y Calle 7, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. De acuerdo con el inventario de emisiones contaminantes realizado por la Secretaría de Medio Ambiente, el Estado de México contamina más que la Ciudad de México. El documento detalla que el Estado de México prácticamente duplicó a la Ciudad de México en la emisión de 10 tipos de contaminantes. El sistema de monitoreo atmosférico reporta que la calidad del aire es regular en la mayor parte de la Ciudad de México y su zona conurbada. Venustiano Carranza y Tláhuac registran 70 puntos y meca, mientras que Chalco, en el Estado de México, tiene 86 unidades. Corea del Norte confirmó que realizó una quinta prueba nuclear, misma que provocó un sismo de magnitud 5.3. La explosión alcanzó una potencia de 10 kilotones, la más potente realizada hasta ahora por Norcorea. De acuerdo con Pyongyang, esta prueba logró su objetivo de miniaturizar una ojiva nuclear capaz de ser instalada en un misil. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá de emergencia este viernes tras el ensayo nuclear de Corea del Norte. La consulta se realizará a solicitud de Estados Unidos y Japón. Este último llamó a adoptar nuevas sanciones contra Norcorea, mientras que China expresó su firme oposición a este ensayo nuclear. El presidente estadounidense Barack Obama condenó el ensayo en los términos más enérgicos y lo calificó como una grave amenaza a la seguridad regional y a la paz y estabilidad internacionales. A esta condena se han sumado los presidentes de Francia, Corea del Sur, México, Japón, así como China, tradicional aliado de Pyongyang. 4 personas murieron y 47 resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren en Galicia al noroeste de España. El tren transportaba a 65 personas, de las que murieron el maquinista, el recolector de boletos y dos pasajeros. Las autoridades investigan las causas del accidente. 45 personas, incluido un niño de 10 años que pasaron la noche en un teleférico sobre las laderas del Bonte Blanco en los Alpes, fueron rescatadas esta mañana. Se habían quedado varados desde ayer, luego de que los cables del teleférico se enredaron. Una parte de los furistas pudo ser rescatada desde el jueves, pero el estado del tiempo impidió seguir con estas labores. El presidente francés François Hollande confirmó que fue desarticulada una célula terrorista que planeaba un atentado en el país. El fin de semana fue hallado un coche con tanques de gas listo para ser detonado cerca de la Catedral de Notre-Dame en París. Por estos hechos fueron detenidos dos hombres y tres mujeres radicalizados. El domingo se cumplen 15 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El grupo terrorista Al Qaeda estrelló aviones comerciales contra las Torres Gemelas en el World Trade Center, así como en el Pentágono. Y otro avión más se precipitó a tierra en Pensilvania. Más de 3 mil personas murieron en los atentados que marcaron el inicio de la guerra en Afganistán. El Comité de Ética de la FIFA abrió una investigación por corrupción contra el expresidente de este organismo, Joseph Blatter, y otros dos directivos. Son señalados de haberse adjudicado bonos de millones de dólares en sus contratos. Y en los deportes ayer arrancó la temporada 2016 de la NFL. Los Broncos de Denver derrotaron 21-20 a las Panteras de Carolina. Este domingo los vaqueros de Dallas se enfrentan a los gigantes de Nueva York en partido que usted podrá seguir por reporte 98.5 de FM. Además, el mexicano Luis Alberto Cepeda Félix quedó en segundo lugar del lanzamiento de jabalina, con lo cual consigue la segunda medalla para la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Recordemos que ayer María de Los Ángeles ganó oro en lanzamiento de bala, cumpliendo los atletas paralímpicos. Qué bueno en estos Juegos de Río 2016. De esto y más nos hablará Pablo Carrillo un poco más adelante en el programa. El grupo Imágenes Multimedia se une a la pena que embarga a nuestro compañero Gil Chávez por el sensible fallecimiento de su hermano Salvador Chávez Carrasco ocurrido este jueves. Gil, te mandamos un afectuoso abrazo de parte de todo el equipo. Descanse en paz. Gracias. Gracias. Gracias.